Hola mis amigos de Gol México, Panamá dio un golpe de autoridad a Costa Rica y reafirmo su buen momento en esta Liga de Naciones. A continuación escuchemos la narración de la prensa de Costa Rica. Gol de Panamá, Panamá nos castiga 20 minutos, tiempo pintura blanco, siente el color, siente la protección, qué lástima, pero ahora sí, está todo decidido desde Rommel Fernández, Cristian, el gol, el gol en 20 minutos, tiempo pintura. Es que son problemas sempre que tiene Costa Rica, otra vez una mala salida, una salida inciente, una salida sin decisión, una salida donde no hay claridad. Como este que es un aspecto individual, estamos jugando bien, estamos teniendo criterios, ojo que no pasa. Aquí viene Panamá, no puede ser, no puede ser, gol de Panamá, gol de Panamá, gol de Panamá, gol de Panamá. Qué pesadilla, qué pesadilla, le pegó de zurda, culazo, a la izquierda Bolocha. Es que la pesadilla es enorme, la pesadilla es grave, la pesadilla es terrible y no hay por dónde, porque por momentos, tocando la pelota, peleando el balón, y es una locura el Rommel Fernández. Panamá nos está borrando de la cancha otra vez, 5 a 0 en el peor. Qué doloroso, qué fuerte, qué doloroso, qué doloroso, tomó la pelota el jugador panameño, y aquí yo creo que sí hay un error también de Kevin Chamorro. Parece que Chamorro es un ridículo, es un papelón, es una vergüenza. Nos estamos rebotando a tiempos de eliminatoria, primera fase de Qatar 2022. Una selección que no jugaba a nada, que sí, tuvo chispazos de 4, 5, 6 buenos minutos, y después nos están pintando la cara, nos están dando una bofetada, nos están ridiculizando. Panamá, penal para Panamá, y vendrá el tercero de Panamá, o podría venir, el tercero de Panamá, que es terrible. Barcena frente a la pelota del capitán, el dario, el de la orden, el referé, aquí se viene, se viene, se viene, se viene la esperanza, ahí dice, nadie me ingrese, nadie me ingrese, viene Panamá, se va. Al final del primer tiempo, Panamá terminó imponiéndose por un marcador de 3, 0, marcador global de 6 a 0. Para marcar su gol, y poner el 3 a 0 en favor de la selección de Panamá, aquí ya sobra cualquier cosa, aquí es simplemente, es que yo no sé que puede ser más humillante todavía, no sé que puede ser, caer mal papo, nos están metiendo 6 a 0 en el global, y entonces, yo si me pregunto algo, oyentes de Teletique Radio, si el muchachito que no ha ganado nada con la selección nacional, salió a decir, y que nadie lo conoce, salió a decir que ellos juegan para ellos, y no para la gente, pues entonces jueguen para ustedes también, jueguen para ustedes, sientan vergüenza, eso es lo que tienen que sentir, tienen que sentir vergüenza de lo que está pasando aquí en la cancha, porque es una pena lo que está sucediendo aquí en el estadio, y entonces, si juegan para ellos, si no les importa la gente, por lo menos tengan la pena, la decencia de jugar para ellos, pero ni eso, no se están pintando la cara, 6 a 0, señor González, 6 a 0 en el marcador global. Sí, Cristian, que respeten la camiseta que llevan puesta, qué pasividad, qué increíble, qué ridículo, no sé ni qué decir, la verdad me da vergüenza, como para ponerse esa bolsa de papel así en la cabeza y salir ahora del estadio de Robert Fernández, la verdad me da pena, me da vergüenza, tanto como hace un año cuando España nos estaba metiendo 7, de verdad se los cuento, tan parecido o peor, porque es la selección de Panamá y es en CONCACAF, el otro día fue en el mundial y fue España, hoy es Panamá y eso es una vergüenza, es un ridículo, es terrible, 6 en el marcador global, a mí me da pena, ojalá que allá adentro también le dé pena y le dé vergüenza a Cristian, la camiseta de la selección nacional no la pueden manchar tan fácil en cuestión de días, y estos futbolistas, y este cuerpo técnico, y este comité ejecutivo, porque yo sí, aquí voy a señalar a todos, a Don Claudio Vivas están manchando a la selección nacional, 6, y puede ser más Charly en el comentario Grupo Mutual. Bueno mis amigos, hasta aquí este video, gracias por vernos y hasta la próxima.